Para que más personas sean beneficiadas, ya sea con servicios a bajo costo o gratuitos, el DIF Cozumel pondrá a disposición de la comunidad en general en los próximos días las campañas de salud visual, ortopedia y detección oportuna de osteoporosis. La campaña de salud visual será el 28 de agosto de 1 a 4 de la tarde y el viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En el caso de ortopedia y prótesis serán los días 28 y 29 de agosto de 1 a 4 de la tarde y de 10 de la mañana a las 4 de la tarde respectivamente. Y para lo que es la detección oportuna de osteoporosis serán los días 1 y 2 de septiembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Todas estas consultas, sabe, se realizarán en las instalaciones del DIF municipal. Así que, muy pendientes.